Hola amigazos, videito de hoy, mirá lo que tengo acá, una liebre de una de las cacerías, así que hoy vamos a hacer el intento de hacer un escabeche de liebres. Tengo la liebre de una de las cacerías que hemos hecho, así que voy a proceder a cortarla, le doy una lavadita y la voy a poner a hervir. En uno de los videos acá en el canal, si quieren pueden encontrar cuando hice esta cuchilla. Impresionante el filo que ha roto con el cuchillo, como cortadita la liebre. Vamos a proceder a hervir. Ya tenemos el agua, la vamos a poner a hervir y vamos a empezar a meter la liebre. Vamos a meter un poquito de sal. Una hojita de laurel. Un poquito de pimienta en grano. Y le voy a agregar un poco de vino. Puede ser blanco, negro. Le hubiera puesto negro, pero no tenía. Como tenía blanco, chao, un poco de vino blanco. Bueno, amigazo, teniendo ya esto pelado y hirviendo la liebre, voy a proceder a cortar cebollita. Y voy a proceder a cortar cebollita. Bueno, vamos a pegar los pimientitos. En este caso es mi vientito rojo. Yo lo hago así. No me gusta que quede muy grande. A mí particularmente me gusta agarrar un tenedor, una cuchara. Y sacar un poco de cabello y comerlo así nomás. No tener que andar con un cuchillo o una cuchara cortándolo o nada. Como que se mezclen, se tienen que mezclar para ver todos los sabores juntos en la boca. No comer por un lado la carne, por otro lado las verduras. Bueno, tengo unos ajitos. Vamos a dejar y no más. Y vamos a proceder a cortar la zanahoria. Bueno, amigazos, terminado de pelar y cortar todo esto. Bueno, amigos, miren, para ir ganando tiempo, le doy una precaución a la zanahoria. Ahí está. Entonces, ahí le damos una precaución y ganamos tiempo. Miren cómo va esto acá. Ya está. Un lujo. Bueno, terminada de hervir la liebre, voy a proceder a desmenuzarla. Bueno, procedo a desmenuzarla. Bueno, miren. Miren cómo está quedando esto. Qué pintura que tiene. Bueno, voy a seguir con esto y continúo. Bueno, vamos a proceder. Echar aceite. Un poquito. Los ajos. Y al fuero. Bueno, ahí está ya crujiendo el ajo. Vamos a proceder a echar la cebolla. Está haciendo cabey. Está haciendo cabey, chijito. Aceite. Dos medidas de aceite. De estas dos. voy a poner una hora bueno amigazo ya le eché dos tacitas de aceite dos medidas voy a poner un poco de sal tengo alfeli ahí gritando si lo escuchan en el video estaba jugando con el teo y están gritando sal entre fino pimienta negra en grana todos los condimentos, acuérdense, como siempre digo, son a gusto a mi me gusta con mucha pimienta por eso le llamaba abundante pimienta y le vamos a meter algunas hojas de laurel todo esto, ahora vamos a dejar que empiece a cocinarse dentro de un ratito lo vamos a revolver mira lo que va a estar acá ya está alargando un olorcito espectacular bueno amigazos morrones que veamos que está haciendo estamos haciendo un escabechito acá que hombre cabechito cabechito acá estoy con mi ayudante que está haciendo papá cabechito bueno amigazos ahora voy a preparar una medida de vinagre y una medida de vino blanco o sea las proporciones fueron dos de aceite una de vino y una de vinagre este loco me está robando la liebre y se va a estar comiendo está linda viene acá agarra la lliebre y se va bueno miren lo que está tocando voy a proceder a agregarle la carne la lliebre ¿qué vemos? ¿y qué va a ocupar la noche? yo quiero que se compara ahí pusimos la lliebre la lliebre ya está cocinada la ponemos ahí para que se cocine un poquito más y agarre todo el sabor lo mismo la zanahoria ya está precocinada la vamos a poner ahora también para que agarre solamente sabor, no tiene que quedar mucho tiempo ahora esto en el fuego porque ya está cocinado, lo que vamos a hacer ahora un vasito de vino, una medida de vino le voy a poner la zanahoria si queremos agregar un poco más que nos quede más jugo sería le ponemos vuelta dos medidas de aceite y una de vinagre claro, no le voy a poner la misma cantidad una taza entera porque me va a quedar puro líquido pero es así la proporción y los condimentos a gusto ahora después lo vamos a probar capaz que le ponga un poquito más de sal pimienta no porque ya le puse bastante si quieren le pueden poner romero también algún gajito como para darle un toque amigasos miren lo que está esto acabo de apagar la cocina lo voy a dejar acá un ratito que siga tomando sabor que se enfríe un poco después lo voy a probar y si necesita algo más se lo voy a agregar ya vamos a hacer la degustación así que no se vayan, no se vayan, no se vayan amigasos miren lo que vio este cabello un manjar miren lo que quedó esto miren la verdad riquísimo de cabello de liebre miren lo que está un lujo bueno amigasos espero que les guste espero que les sirva la receta cualquier cosita me escriben dios les super bendiga nos vemos en otro videito chau 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 mmmm un lujo esto está uno no se olviden que tenemos el Instagram campo-isla o campo-isla-tube aparece así si se quieren sumar ahí también y bueno si no se suscribió no se quieren suscribir y activar la campanita entonces cada vez que suba un video les llega la notificación nos vemos en un minato dos, en otra nueva aventura. No, esto está terrible. No, esto está terrible.